La tecnología ya nos permite jugar al tenis por parejas en el salón de casa, echar una partida al golf, a los bolos o liarnos a puñetazos sin sentir ningún golpe. Pero, ¿se imaginan jugar también a un deporte tan tradicional como la pelota vasca? Pues dejen de imaginar. Como si fuera una Wii o similar, en la que los niños pueden jugar e interaccionar e ir aprendiendo las características principales de la pelota a mano principalmente, o de la cesta o de la pala. Es tan solo un prototipo, pero de forma similar a un videojuego, el proyecto Replay permite también a los jugadores profesionales perfeccionar su técnica. Lo que hacemos es colocamos unos sensores, tenemos también cuatro cámaras que graban este movimiento en tres dimensiones y podemos reconstruir al pelotari en tres dimensiones y contrastarlo con algún pelotari de referencia, como puede ser Miquel González. Pelota vasca, pero también deportes tradicionales irlandeses. Se trata de un proyecto internacional para preservar y promocionar deporte y cultura. Este proyecto, además del gobierno vasco y de Bicontech, están otros seis socios de Irlanda, Reino Unido, Grecia y Suiza. Es un orgullo que la Unión Europea haya considerado el deporte de la pelota como un deporte a preservar y como una tradición a mantener. No sabía muchas cosas sobre la pelota, realmente su conocimiento era limitado, pero bueno, ha aprendido que es un deporte complejo, que es muy importante para nosotros y que tiene ciertos parecidos con el deporte gálico, aunque no lo parezca. He probado, pero no soy muy bueno. Sí, pero no es su fuerte, igual le vale el sistema para aprender. Durante los próximos días, más de un centenar de entrenadores, pelotaris y escolares se ejercitarán para testar este prototipo, que podría estar muy pronto en nuestra televisión.